Oye, gitanita, hace un año ya, leíste mi mano, decía que me amaba Oye, gitanita, hace un año ya, leíste mi mano, decía que me amaba ¿Por qué no dijiste que me iba a traicionar? ¿Por qué no dijiste que me iba a abandonar? Y aquí venimos con toda mi gente, trajimos un mensaje diferente y cada situación que supera Baby, no eres tu mente, y que los fracasos de la vida te golpean, te levantan y te vuelven más valientes John J.B. Oye, gitanita, ¿por qué no dijiste?